La vuelta al cole tras las fiestas navideñas comienza hoy con 254.000 niños y niñas todavía sin inmunizar en la Comunidad Valenciana. Hoy se ha retomado la vacunación pediátrica en los centros escolares, que se centrará en el alumnado de 5 a 8 años. También se inmunizará al alumnado de 9 a 11 años, que no se pudo vacunar antes de Navidad. Actualmente la incidencia ha acumulado en 14 días de casos por cada 100.000 habitantes. Es de 1.895 para menores de 11 años en la Comunidad. En este sentido, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana denuncia que la vuelta al cole se haya hecho sin medidas adicionales. Sobre todo que protejan a los docentes y sin la figura de la enfermera escolar. En un momento en que la situación sanitaria de la Comunidad Valenciana en los hospitales está siendo muy grave. Piden más puntos de vacunación y piden también más responsabilidad al Gobierno de la Generalitat Valenciana. Pero ¿dónde están esas medidas de refuerzo? ¿Dónde está ese material sanitario que se había prometido desde principio del curso? No desde principio del año, desde principio del curso, que no está. Entonces, pues es una comunidad educativa abandonada a lo que le pueda pasar, sin ningún tipo de medida de control. Esto, bueno, pues prácticamente es una especie de ausencia del Gobierno de la Generalitat Valenciana. Ausencia que tiene que ver y que es exactamente igual a la que están sufriendo los centros de salud, los pacientes, los sanitarios. En la provincia de Alicante se retoma la vacunación sin cita contra la COVID-19, una medida insuficiente para el grupo popular que reclama habilitar más puntos de vacunación para conseguir tener vacunados al mayor número de personas en el menor tiempo posible. Ya le hemos pedido al presidente de la Generalitat que copie a otras comunidades que sí que han puesto antígenos gratuitos en distintos puntos de sus comunidades y aquí no. Que también han puesto puntos gratuitos de PCR y aquí no. Es que no tiene ningún sentido que otras comunidades sí que estén tomando estas medidas de refuerzo, incluso también los centros escolares. Y aquí en la comunidad valenciana no se está haciendo. El colapso de la sanidad de los centros de salud y ya no digamos de las especialidades, creo que es más que evidente. La comunidad se encuentra en el nivel de alerta más elevado de propagación del coronavirus. De hecho, 415 de los 542 municipios se encuentran en riesgo extremo, con una incidencia acumulada en los últimos 14 días por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. El gran número de positivos ha obligado a priorizar las pruebas diagnósticas en las personas con sintomatología grave o en las más vulnerables.